¡Atención! Solo por este sábado, ¿Quién te ve en horario especial a las 10 de la noche? Esta oferta incluye un chacarón y el primo y clase de locos, edición acto del día del padre. Acompañado de una ración de hashtag y vainas que dan rabia del H1N1. Y de postre, tu favorito, ¿Quién te vende? Oferta válida por tiempo limitado hasta este sábado a las 10 de la noche. Los papás de la comedia televisiva panameña moderna aquí en TV.